Un circo de fenómenos se presenta en gira por toda la isla esta semana están en el pueblo de Boca En el poster donde se anuncian veo la cara de un político sucia Y decía vengan a ver al único hombre en el mundo que tiene el culo donde se supone tenga en la boca Este show no te lo pierda, venga a ver al tipo que por idioma usa la mierda La calpa de circo queda calle abajo, dos luces y a mano izquierda Básicamente empecé hace como un año y medio a dos años Que unas amistades mías empezaron a hacerle los ritmos y hacer pistas Y yo les dije que me gustaba lo de escribir que nunca lo había intentado Que si querían pues yo escribía un par de canciones con ellos Hicimos un par de canciones y nos fue gustando lo que estábamos haciendo Entonces ahí como que decidimos hacerlo, como que hacer un disco de verdad para pasarla bien Sobre todo, para tener algo que hacer después del trabajo pues como que nos fue gustando la química que estábamos haciendo Y entre canción y canción que se iba haciendo ya teníamos como que bastantes temas Y decidimos como que fue, pues vamos a hacerle el disco y tirarlo así como para que la gente lo baje por internet y eso Y así fue básicamente como que empecé ¿Te sentiste atraído de cierta manera ya anteriormente a incursionar dentro del hip hop a la corriente del rap americano, underground? Pues sí, porque, o sea yo lo escuchaba de los discos así como lo de Count' Baste D, de Giltie Simpson, lo de la gente de Descontrol Lo que ellos estaban haciendo pues me interesaba lo de Marley Porque notaba como que era un poco diferente al rap que escuchábamos antes en los noventa y eso Y lo encontré como que alternativo y yo dije mira pues me gusta, me está gustando esto así, esa linea que estaba tomando y... Y dije, pues déjame intentarlo a ver qué pasa. Dentro de la línea de trabajo de ustedes, ¿quiénes más colaboran contigo? Pues en el primer disco de Fumo, de las 24 canciones, pues todas las... los beats de las pistas las hicieron Madrugado y Deva. Este disco de ahora, que estoy haciendo un disco nuevo, que va a ser un disco doble, pues ahí ya tengo varios productores, como Maucalma, de Portugal, Mister Mayúscula, Profano, de España. De Puerto Rico también tengo a DJ Diz Bandai y otra gente que estoy contactando para hacer pistas. Y colaboraciones vocales, pues también tengo de México, un grupo que se llama Convergencia Lírica. Tengo una muchacha de Francia, que hicimos una canción con un estilo, o sea, en beat, tirando a la Bossa Nova. Y así, o sea, este es el segundo, el primer disco más o menos fue bien close, pero ya este segundo disco, pues estoy contactando gente de tanto de aquí como de Aulipana. Sí, pero te estás abriendo un campo a nivel más internacional. Exacto, sí. ¿Cómo ves el rap de aquí, de Puerto Rico, la escena como tal? Pues la escena de aquí, de los pocos así que estoy conociendo, porque en verdad la estoy conociendo ahora. Veo, o sea, veo bastante, mucho talento. Yo había conocido antes discos así como los de La Perfecta y esos discos así, pero ahora estoy viendo como que más, la gente está haciendo como que más discos y están tirando más discos para que la gente los descargue. Se está creando, por lo menos mi experiencia, porque como te digo, la estoy conociendo como que un catálogo más amplio de que todo el mundo está haciendo discos y tirándolo para que la gente los descargue. Se está creando algo que va a perdurar, o sea, porque el tiempo va a seguir pasando, pero ya todo eso que se está haciendo ahora, pues, se está logrando como el catálogo. Y eso me gusta. ¿Cómo básicamente elaboran los muchachos madrugados, Eva? ¿Cómo más o menos elaboran los bits? ¿En base a qué? ¿Samplean? Pues ellos usan este, sample, este, los bits, los sonidos, así en verdad. ¿A nivel de máquina en PC? Sí, este. Ahí, pues, en verdad, ahí no te sabía decir. Ok, en cada cual trabaja por tu lado. Exacto, sí, porque lo que pasa es que nosotros, cuando creamos el sello cibernético Nosotros, Nosotros, es como, o sea, no es que somos un grupo, es que es como una central de todo lo que cada cual haga por su lado. O sea, madrugado haga un disco, o debajo de un disco, yo hago un disco, pues, esa página va a estar como que todo el catálogo de nosotros. Y aprovecho la oportunidad para invitar a cantantes que necesiten pistas, o viceversa, a productores que necesitan gente que le cante, que eso de nosotros, nosotras, es como que, como que para un home tape. Que si tú quieres hacer un disco, que se yo, y te hacen falta pista, pues, te damos los bits, que se yo, te ponemos en la página, ponemos el disco tuyo en la página como promoción para que la gente los descargue. Es como que, él dice, para hacerle una unión en cuestión de todo el que quiera hacer música. Exacto. De todo el que esté más o menos por esa corriente, por ese lado. Exacto. ¿Ellos también son de Puerto Rico? Sí, también ellos son de Puerto Rico, del área metropolitana. Ok, qué bien. Por lo menos se está conociendo gente, otra gente adicional que están haciendo música que no, honestamente desconocíamos. También se me he quedado, que no se me quede, este, para el disco nuevo, pues, también está otro productor también de aquí, este, Roger, que hizo una canción con él que se llama Sembrando Palabras, que... Ya que pasa el toro. Esa canción, pues, la sonaron en la estación, la de Hip Hop Pops. Ok. Esa estación la encuentro bien chévere también, que está poniendo música de aquí y de allá. Y él también está participando en el disco, en el disco nuevo doble que estoy haciendo. Ok, qué bien, qué bien. Eh... Básicamente a nivel latinoamericano, estás escuchando, este, qué es lo que hay en otras corrientes, tocando bases. Pues, sí, estoy escuchando, poco a poco descubriendo rap de aquí, de México, de Colombia. Me gusta mucho el Hip Hop de España, eh... Falza del Alba, Natch, Dotequín, este... Este tipo de rap. Ok, ok, nada, mandalo un saludo a la página, GEPAPO de HIP POR IQUA BLOGSPassoci. Un saludo para la gente de Hip Hop Por IQUa... Eh... Blogsípot. Blogsípot.com Y gracias por la oportunidad de poner mi música. Gracias por ver el video.